¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Básicamente lo que pasó, les voy a dar un resumen de lo que pasó Aparece en el juego en una Ford, en una camioneta Tienes que esquivar a la policía ¡Ay cabrón! Déjeme, le bajo un poquito la música Y al audio, me parece que te voy a dejar de bajar Ahí está Y este lo vamos a bajar Yo creo que hasta aquí No voy a dejar de bajar Checkpoints Y listo Termina esta parte Después vas a recoger este auto Que miren ¿A poco no está chingón? ¡Ay wey! ¡Me aguanto! ¡Ahorita! ¡Ah miren! ¡Oh que bonito! Ahí está Y este Después de Tener este auto Pues ya como que vas a A las carreras ¿No? A echar la pinche carrerita con la banda Algo que les quiero decir Y que tomen mucho en cuenta Es que esta es una beta Señores Ahorita está para PC Y ya viene la beta para consolas Este Y de hecho cuando Si ven en la parte de abajo Y lo ponen en 1080 Van a darse cuenta que dice Contenido beta Este Eso no representa La La calidad final Del producto O sea que esto no es lo que ustedes van a ver Créanme que así Las gráficas se ven excelentes Las gráficas me gustaron mucho Pero Este Se van a ver muchísimo mejor Eso tenganlo por seguro Bueno Vamos a echarle A echarle galleto ¡Ay cabrón! Yo ando jugando en PC Porque estoy jugando con control Pero pues ya cuando venga la beta Para este La beta para consolas Pues también le vamos a dar a las consolas Para checar a ver como está Ahorita lo que lo he estado jugando Que han sido no sé 10 minutos yo creo La verdad que si me ha parecido muy bueno Para que se den una idea De como es este juego Es un Es un GTA Por ser mundo abierto Este De carros O sea Todo esto Va a estar lleno De güeyes manejando O sea Va a estar muy muy cañón Y a diferencia de otros juegos Déjenme Les muestro A diferencia de De GTA Que les mencioné Este no es una ciudad Señores Es un país Cabrones Miren Aguanten Me fui muy atrás Es un país Es un país Todo el país Todo van a poder manejarlo Eso está muy 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 cabrón Señores Quiero ver todo lo que se va a hacer O sea toda esta madre Va a ser multiplayer Aquí te vas a encontrar Por todos lados jugando Haciendo carreras En el momento Y todo La verdad Está muy muy cabrón Muy muy No sé cómo lo lograron Pero Está muy cabrón Aquí te vamos a hacer esta carrerilla A ver qué tal nos va Vamos a darle De una vez De una vez Banda Hoy nomás Copyright Para la alfalta Copyright Para la alfalta Copyright Para la alfalta No mames No me pongan musiquita Por favor Clay Industrial Center Es Armó la party loca En la noche Papá A ver Me acuerdo cuando vi la primera De Fast and Furious No mames No mames Güey ¿Es un Ford GT? Ok Pensé que iba a competir Contra ese cabrón Dije no mames No mames Si voy a competir Contra ese güey What? Madre Güey Ah no no Creo que no me toco Eh Voy a haber alfalta Hasta atrás A huevo No si me toco A competir Contra esos güeyes Ahí va el óxido El óxido El óxido mitroso Dijera un Un compa Y tú no tienes óxido mitroso Dices A la madre Ay cabrón ¿Qué hubo? Pues Siguiente check ¿Dónde es? Creo que es aquí Tranquilo 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 Malditas curvas Peligrosas ¿Qué? Tienes que malandrear ¿Qué? Ándale cabrón Karma Por andar de malandrín Banda Este juego Escúchelo Le va a venir a partir A partir la madre A todos los juegos De autos Que hay en el momento Está muy cabrón Y más que nada Que yo soy Muy muy fan De los De los juegos Sandbox O sea De ese tipo De juegos de mundo abierto Está muy muy perro Vamos a dejarlos A la gacha ¿Qué hubo pues? No mames Ya falta Comandando la nave Papi Ya tú sabes Ah En plata Ok Me dieron 944 bucks 5500 exp Vamos a hacer El pinche Rolín A ver Qué pedo Thank you La party loca Carnal Toredo Ok no Que pedo Está muy loco Bien Vamos Ok Eso estuvo Medio Medio Hardcore Mi carro Ok Tengo que darle Un rato Mi carro De mi carro De lo que pedo No ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! Ok, ¿ya acordes? Un minuto para llegar, carnal, te voy a tener que pedir para que le eches para la gas, güey, porque yo voy a ir muy lejos. Mucho es lo que estoy con un peintón para la gasolina, ¿no? O sea, luego gastando nitro, ¡uh, no! ¡Te va a salir caro, carnal, eh! Minimo, ojalá que se moche con algo. Minimo, es pícar, ya. La huella, güey, yo así dejo a mis compas, güey. Que a pinche derrape chingón. Con estilo. Me sigo completada. ¿Qué hubo? ¡Ya soy nivel 2, papá! El plata otra vez. Welcome to Detroit. ¡Oh, miren! ¡Sí, sí! ¡Se mochó! ¡Se mochó mi carnal, la huella! ¡Oh, carnal! ¡Tiene que mochar de repente, güey! ¿Y ahora qué pedo? ¡Ande, güey! ¡Tum, tum, 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 tum! Hombre, mi carnal, trae las manos bien sudadas, güey. Echés guantes acá. Y se ve que hace calor porque el otro güey anda en camiseta. Y no se le ve la piel así como chinita. Que no digas, güey, tiene frío. Entonces, el de adentro, o sea, sí. Mi personaje se va cagando de calor. Ok, que ese es un guy. Típicas traducciones de la alfalta. Vamos a ver si no hay pedo. Se ve como que va a haber pedo, güey. Le van a disparar o algo así. Ok. No hubo problema. ¡Madre, sabía, cabrón! ¡Madre! ¡Era una trampa, cabrón! ¡Una trampa, güey! ¡Madre, se murió el carnal, güey! ¡Ah, la madre, güey! ¡Cinco años! Verde, güey. ¿Ya va a salir? ¿Ya va a salir? O sea, que el güey sí lo entambaron, güey. Hola, Alex. Mi nombre es Zoe. Hola, mi nombre es Alfalta. Creo que podemos ayudarnos a los demás. Ok. ¿Sabes a estos chicos, ¿verdad? No los conozco, güey. No los conozco, güey. Aquí está el problema. Quiero a este hombre. Agente especial de Coburn, él es duro. Todo lo que necesito es la prueba. Y tú quieres a este hombre, Dennis Jefferson, a.k.a. Shib, líder del 510 Motor Club. ¡Amen! Ok, le entró. Le entró al parche, mi carnal. Esa es la pinche actitud que necesitamos en el mundo, güey. ¿Cuál es la moralidad de ese hijo, señores? Nunca le den ray a nadie. Nunca le den ray a nadie, banda, porque pueden acabar en la pinche tabla un buen rato. Ándale, güey. Vámonos, Bajuares. Tú, 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 tú. Muta entáxica. A huevo, escoger carrito, papá. A ver. Ok. Camaro. Nel. Nissan. Mustang. Challenger. O sea, huevo, tengo que ser Muscle, güey. Mújate que lleva el pinche Nissan, güey. Madres, güey. Este está más cabrón, pero me gusta más este, güey. No, banda, yo parezco cuando es coger así carro en un juego, yo parezco, este, mujer comprando zapatos. A ver. A ver. No, pues será el Challenger, güey. Chingue su madre. Y aparte me está guiñando un ojito, miren. Es como que, ey, nene. Llévame. Llévame contigo. Oh, puedo hacer un test drive. Ah, me chingue su madre, ya ese, güey. Vámonos. Comprar. De una vez, en corto. Mira, si me lo puedes poner en otro color, carnal, que no se hace en naranja mayate, estaría bien chingón, güey. Pero si no, pues, ey, no hay pedo. Tampoco no voy a poner exigente, acabo de salir del bote. Y tengo años que no manejo. Ey, qué pedo. Y es invisible, cabrón. No mames. Pinche carro, eres la mamada parte que vuela. Bueno, deben saber que todos esos pedos, porque es beta, señores. Este pedo es beta todavía. Ok. Ok, los tuning están en Los Ángeles, Las Vegas, New York, Miami. Y para poder tunear. Ok. 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 Bueno, o sea, vamos a tunearme la nave, güey. De una vez. Ese efecto no tiene madre, güey. Ese efecto está muy cargado. Vámonos. Mira nomás estrenando. No, fue el Rosita. Y ahí va a andar jugando, eh. No, 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 no. Puta mal, acabo de salir del bote y ya maté a un cristiano, cabrón. Ah, no, no, no le pasó nada. Ok, ¿y el carro? No hay pedo, güey. Con polio y sale, güey. Mija, quítate. No quiero que mentanme otra vez. Ahorita no tengo óxido mitroso, dijera mi compadre. ¿Por qué no agarré el Z, güey? Bueno, ya. Ni para qué lamentar. Güey, esto lo que le va a meter primero va a ser unos frenos de los chingorotes, papá. ¿Por qué no agarré el Z, güey? Eh, ¿qué hubo? A ver, tuneame la nave. Pongo unos pinches frenos chingones, cabrón. Acá pica piedra style. Ok. ¿No puedo cambiar de nave? ¿Por qué no agarré el Z, güey? ¿Qué? ¿Ya fue todo? ¡A la madre! Optimus Prime se queda pendejo, güey. Ok. Ok. Vámonos. Vámonos a echar la carrerilla, güey. A probar a ver qué tal quedó. A ver. Alex, come over to the location I'm sending you now. I want to see how you handle yourself. Mexican Town? A huevo. Vamos a estravesar. Puta, ya le peguen su mano otra vez al carro, güey. A ver, güey, vamos a checar el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. ¿Dónde tengo que ir? Ay, cabrón, ¿eh? Qué pinche efecto tan chingo de mapa, güey. A ver, güey. ¿Qué quiero esta madre de aquí? Miren, güey. Güey, esta madre está muy cabrón, banda. No pueden decir que no, güey. A ver, vamos a checar. Vamos a ver si podemos checar Chicago, güey. No te pases de lanza, cabrón. Vamos a Los Ángeles. Oh, fuck. No mames, güey. No, está cabrón esta madre, banda. Está muy cabrón, güey. Bueno, ya vámonos. Corto. Ay, su pinche. Mi trozo. Vamos a ver si frena. Ahí era. Oh, ahí era. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Oh, ahí está acá, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Dónde era? ¿No era ahí? ¿Si era aquí? ¿Qué pedo? Ok, qué estúpido, güey ¡Bravo! ¡Bravo! Y seis mil puntos para la de orégano Ah, no hay pedo, yo no Ay, mira, voy a agarrar el Nizan, cabrón Yo sé que la cagué, yo sé que la cagué Nunca he sido de América Hermosa ¡Dios, nene! ¡Uy, no, no, no! ¡Puera pedo, puera pedo! Creo que apliqué la malandrilla sin querer, güey El vato se vea Sí, apliqué la malandrilla sin querer ¡Ah, güey! Nada más que ojalá que eso no se vaya a poder jugando En multiplayer, porque imagínate Todo se va a empezar a chocar y ahí Todo está muy castrante ¡Ah, güey! 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 Está la vuelta del skin, el cabrón Madre Otro check, 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 check Ahí viene el vato bien encabronado, güey Eh, aplicando vía corta ¿Cómo hace cuántos puntos llevo, güey? A ver Vamos a ver ¿Ninguna? ¡Ah, la de plata, güey! ¡Ah, güey! ¡Oh, que ya tengo! Ya tengo modificación de la computadora del carro El super chip Auto equipar Pues sí, de una vez Continuar Yo creo que también tiene que ver mucho Si chocas y todo eso Ok, ¿y qué pedo? ¡Ah, mi headquarter! ¡Ah, güey! No, hombre, está bien chingona, güey Tengo un pinche internet Para llegar bien perra Vamos por los 510, güey Claro, es su madre Yo voy a hacer los chancones, güey Los unconclus motorsport Los ungonotres, papá En short, if you can fit it into a road vehicle The 510s are smuggling it Dennis, voy por ti, carnal, voy por ti Yo voy a hacer los chancones Los 510s denotan rank with tattoos Shif's the king The V8 Infiltrate the 510 motor club Earn your ink And climb a tire Y yo voy a hacer Yo voy a hacer Oh, necesito meterme con esos güeyes Oh, necesito meterme con esos güeyes También te da Quick access To all the dealers and tuners In the world Hubiera comprado el Z, güey Ya me arrepentí Ni pedo Bueno, bandas Hasta aquí dejamos el gameplay video Ojalá que les haya gustado Si les gustó y quieren más de The Crew Pues dejen un like Este La verdad este juego está muy bien A pesar de todavía estar en fase beta Está muy, muy, muy cabrón Y créanme que Este juego la va a romper Muy, muy perro Gracias por estar por acá, banda Ojalá que les haya gustado Ya saben, dejen un like Dejen comentarios en la parte de abajo Que les gustó Y digan que no les gustó también Suscríbanse si son nuevos Y listo Nos vemos en la próxima Gracias, banda Bye